Temporal en Brasil deja al menos 15 muertos por inundaciones en San Pablo. Actualidad y noticias del mundo. Una emergencia climática se vive en San Pablo de Brasil, donde se lamentan víctimas mortales. Al menos 15 personas murieron a raíz de deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales que azotan la región metropolitana de San Pablo, informaron medios locales. El cuerpo de bomberos contabiliza además al menos ocho personas desaparecidas y decenas evacuadas. Las precipitaciones ocasionaron cierre, durante seis horas, del aeropuerto internacional de Guarulos, de varias estaciones del metro y el desbordamiento de los dos ríos, Pineiros y Tieté. El capitán de los bomberos Marcos Palumbo precisó que nueve personas murieron a raíz de una avalancha en la ciudad de Francisco Morato, donde decenas de casas y vehículos han quedado anegados. Otras cuatro personas murieron en Mayrípora, donde hay ocho desaparecidas en el lugar donde se derrumbaron viviendas. Las otras dos víctimas murieron ahogadas, una en Guarulos y otra en Cajamar. Actualidad y noticias del mundo. Actualidad y noticias del mundo.